Muy buenas gente, hoy os traigo una nueva arma del cuarto DLC, aquí la tenéis, una pistola que se llama Critical Vamos a ir con el transformer, granadas que no uso, el artefacto y el modificador Y aquí mi árbol de habilidades Y vamos a ver como funciona esta arma La tengo en modo normal, la podéis poner en adhesivo Vale, que se adhieren al enemigo Este es viendo que revienta bastante Ahí está Sobre todo usar el cañón, porque hará más daño A por este, que este está muy duro, estáis viendo que lo bajo rápidamente Perfecto, ahora tú Va muy bien esta arma Si os dais cuenta, el arma tiene ojos Que parpadean ¿Lo veis? Ahí está, perfecto Ahí está el perrete, el pesado Eliminado Vamos para adelante A por este Perfecto Va muy bien Vamos a por este Que creo que es el último Bueno gente, vamos a seguir un poco más Para que veáis que funciona bastante bien Y usando el cañón Para que no me se gaste la habilidad Y así vamos preparados Se carga rápido Se carga rápido la habilidad Aquí está Perfecto Ahora la vamos a poner en adhesivo ¿Vale? Para que veáis Que funciona perfectamente Muy bien Ahí está Revienta bastante esta arma Y en adhesivo más Porque son como mini granadas Que se Se les pega al enemigo Vale Que este está bastante duro ¿Vale? Pues ya no es tan duro Vamos a por este Un cabronazo Ahí está Revienta bastante Ya lo estáis viendo Y esta arma La suelta Cuando lucháis con el boss Que es Amara El cuarto DLC O si es quien la suelta Amara Muy bien Es muy buena Con flag también va muy bien Por el tema de los críticos Si ponéis la habilidad de Que no falla ningún crítico Peguéis donde le peguéis Da críticos Vale Vamos a por este Ya quedan pocos Estáis viendo Que va muy bien El que la quiera conseguir Ya sabe dónde Vamos a Ponlos de arriba Para terminar el mapa Me ha quedado alguno Aquí Pues ya está Pues bueno gente Espero que os haya sido de ayuda Esta demostración Con esta arma Creo que me ha quedado uno Sí, míralo Vamos a matarlo Ya está Pues lo he dicho gente Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!